Hola, ¿qué tal amigos del internet? ¿Todo bien? Esito, ¿cuánto estás pidiendo? 50 ¿Qué rocita es? 50 ¿Cuánto estás pidiendo? ¿10 soles? ¿10 soles? ¡Qué bonito es, machita! 10 soles, ¿no? Hermosos perritos ¿Más bonita era? Esito, ¿qué raza es? Siberiano ¿Cuánto estás pidiendo? 300 ¿Y esito? ¿A 300? Hermosos perritos El frío es que era... Está congelándose Está de frío ¿Cuánto estás pidiendo? 300 ¿300? Qué bonito, ¿qué raza es esta? Siberiano 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 ¡Wow! ¿10? 700 ¿Qué razas son? Husky siberiano ¿Cuánto tiempo tienes? Un mes y medio ¿Cuántos están? Están en 7 están Las negritas están en 500 Negritas a 500 Viembritas ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos es perritos? ¿15? ¡1 perrito! ¡Wow! y el otro señor ya no sería que quiero comprar los perros está gustando qué bonito ¿cuánto tiempo tienes? 3 meses 650 qué razas es? siberiano ¡ay! eso que es! está bonito como ya está yendo ¿cuántas piernas? ¿cuántas es la mascota? 1800 ¿qué razas es? San Bernardo está bonito San Bernardo es bonito me da ganas de acariciarlos no nos dejan pasar déjenme pasar por favor ese gatito 7, llévate 7 solets mira el perro se quiere salir se va a salir esto ese blanco ¿cuánto vende? 420 ¡no te salgas! está temblando de frío ¿qué vendes ahí? ¿perrito también? ¿cuánto vende? 100 ¿qué pasó en esta parte? el gato ah el gato lo ha rasgado se va a salir tu firulay se va a salir tu firulay por favor no te salgas no te salgas hermoso ¿yesita qué raza es? es siberiano ah siberiano también ¿y cuánto está? 550 está bonito ¿cuánto tiempo tiene? 2 meses con 2 semanas ah dos meses grande ¿no? sí se tiene su vacuna ya ah está con vacuna sí qué bonito perrito sí sí ¿no? vamos a ver por acá qué podemos ver uy chiquito ¿cuántos meses tiene? ¿cuántos meses? 2 meses 300 300 ese día ¿eh? sí ¿qué racita es? albinita albinita ay qué bonito perrito me pareció ver en una película ese perro 18 18 el otro esta 300 ah por la raza ¿no? ajá ¿y ese cuánto tiempo tiene? ese tiempo ya va a tener 3 meses ya ah 3 meses ajá 3 meses se va a cuidar campanas son esos travos son caseras oh este perrito le falta planchar le falta planchar ¿cuánto está? 500 500 ay qué bonitos perritos ay mira su hocico una planchadita y esto ya queda bien plano ¿es en machita hembra? es en machita hembra machita hembra machitos hembritos ay ay ¿y estas? 150 caseritos 150 si salchichas son caseritos con pequines ah salchichas jajajajaj con pequines que bonitos perritos quiero acariciarlo me gustan las mascotas a ver qué más podemos ver ¿cuántos son? 100 100 wow wow ¿cuántos son? 80 80 80 soles 80 soles 100 100 100 100 100 100 100 100 100 está pero mira es un little los dos los dos los dos los dos los dos un ань A ver, a ver, vamos a ver este lado. Gallina, gallina. Gallina. Cirulay. ¿Esto? ¿Cuánto? 20. Ah, 20. La patita limpia. 20, 20. ¿Ah, cómo están los polos? ¿Ese gatito cuánto está? La patita va a 15. 15 soles. Un poquito. Aquí la patita va a pasar. ¿Y ese perro grande? A Pastor Alemán. A Pastor Alemán. ¿Cuánto cuesta? Par 600. Par 600. Ya está. Ah, ya. Pastor Alemán. Ay, no, no. Estoy. Ay, no. Ay, no. Ah, no. Ay, no, no. Bacitos. Bacitos. ¿No? Puro ese polo saldría, ¿no? Ya, eso no. Ya, eso no. ¡Suscríbete! 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 Me faltaba respiración, porque la verdad es que no puedo detallar nada ahí dentro de las personas, porque uno hace su roche cuando habla, ¿no? Y te empiezan a mirar y como que a la gente no le gusta que le graben ni que le filmen. A ver, les comento, estamos en la ciudad de Juliaca, señores. No sé cómo le puedo decir, tráfico de animales o qué. Estamos en la feria de mascotas, en la feria de animales, la venta de firulais, la venta de gallinas, cuis, patos, etc. Hemos visto a Tapabo, ¿no? Señores, esta feria es todos los domingos, desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 del mediodía. Y pues les comento de que hay cantidad de mascotas. ¿Cómo les puedo decir que de lo que yo he ido a distintos departamentos o a parte de otro país como Bolivia o de lo que también estuve en otros sitios? Veo que la ciudad de Juliaca es una de las ferias de mascotas más grandes que existe hasta el día de hoy, la más grande. Bueno, la del sur del Perú o puede ser a nivel del Perú, ¿no? Esta es la más grande. Esta es una de 3, 4, 5 cuadras. Y como ustedes ven, aquí es, las mascotas son, o sea, aquí los vendedores no son formales, todo es informal. Las personas pueden venir aquí a hacer su negocio, comprar, vender, como les parezca, ¿no? O sea, es un poco, un poco, no un poco, mejor dicho, es totalmente libre, total libertad, ¿no? Para que tú compres y también si tú quieres puedes hacer la venta. Conejito, amigo. Una coneja, es comprita. Conejito, amigo. Como ustedes ven, esto, esto que vemos a los animales ahí, entre, en cajones, ahí en sus pequeñas casitas, como los perritos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues es solamente por el día de hoy, o sea, una semana más o menos. O sea, a la semana es una sola vez, perdón, una sola vez. Esta feria es una sola vez, un par de horas. Y yo no pienso de que aquí los animales sean maltratados, ¿no? Solamente esto es por un par de horas, un par de horas y llega la otra semana. No sé cómo ustedes lo ven, pero yo lo veo aquí todo normal, tranqui, como otras ferias, ¿no? Sé que muchos de ellos están de frío porque es un lugar de frío esta. Estar aquí en Juliaca es un lugar de frío y hay muchas mascotas que sí, realmente le hacen frío ahí, hay que... Yo pienso abrigales, ¿no? Porque son pequeños. ¿Estito cuánto está? Estito, 250. 250. ¿Qué racita es? ¿Snauzer? ¿Snauzer, no? Sé que hay mucho por detallar y comentar, pero es un poco complicado aquí estar con la cámara, ¿no? Grabar. Bueno, vamos a seguir, vamos a pasar de frente, ¿ya? Con mijitos. ¿A cuánto está esto de aquí? Aquí están a 30. ¿30 soles? Sí, son unos todos los que se compran. 30, wow, ese conejo grande. Mira, ¿eso qué? Ah, está chocando un cirulay. Mira los todos. Chiquitito. Normalmente, a esta feria vienen todo tipo de personas. Vienen de distintos departamentos. La mayor parte, gente de provincia, que aquí viene a hacer su compra o también puede ser su venta, ¿no? Guau, qué hermosos conejos. Qué bonito. Hermoso. Da ganas de acariciarlo. Hay otras personas que cuando ya llega la hora de las 10 de la mañana o a las 11, como que las mascotas ya empiezan a regalar al público, empiezan a regalar, no solamente es venta, cuando uno quiere, como decir, no puede vender, entonces, tal vez no quieran regresárselo a sus casas, ¿no? Pues lo regalan. Y esas son las últimas horas, 10 o 11 de la mañana, esa hora. No, no todo es venta, solamente esto es por las mañanas. Es una hora, aproximadamente, o dos horitas. Hay gallinas, pavos, miren. Tal vez no se escuche muy bien el audio, porque estoy con barbijo y a la vez estoy hablando un poco despacio, señores. Despacio para no llamar la atención. Qué bonito, conejito, de verdad, me gustan los conejos, me gustan las mascotas. 20 soles, una gallina, mira, allá al frente venden patos. Son cabros, chivos. Qué bonito. ¿Este, tío? 65. ¿65? Sí. No tiene colita, ¿no? Sí. ¿Qué racita es esto? Bolón. Bolón. Ah, bolón. Sí, a eso le dicen bolón. Es el famoso bolón. ¿Y ahí qué tienes? ¿También gallito? Chisquitos, chisquitos, chisquitos. Ah, ¿es gallito, chisquitos cuánto está? 25. Ah, 25 los chisquitos, ¿no? Sí, 25. ¿Es el mismo precio de gallo o gallina? Sí. Si no, ve que eres bol, por eso mismo. Ah, ya, por la distinta, ¿no? Si no, ve que cola, no se compra. Claro, claro. No compra tan mucho. Se me echó raro sin cola. Gracias, muchas gracias. En la patita. Gallina. ¿También gallina? Gallina. Bastantes gallinas. Uy, ¿cuánto está pidiendo? 22, 20, ¿no? 22, 20, ¿no? ¿Cuánto está? 2, 50. 22, 20, los cuis. Mira, por aquí también vemos gallinas. Gallinas enjauladas. Como les había comentado, solamente es un par de horas desde aquí que están enjauladas. Guau, qué gallina tan grande. Hermosa gallina. Ah, no, gallo, ¿no? No sé, quiero saber también el precio. No sé quién será el dueño. Acá debe ser el dueño, de ahí al frente. Puede preguntar. Guau. Hermosas gallinas. Mira, pollito, está de frío. Ah, no, no es pollito ya. Es bebeto de a mí, ¿eh? Por ejemplo, estos son más o menos cabidas. Esto, ¿cuánto piden del blanco? 800. 800. ¡Ochocientos! ¡Ochocientos! ¡Precio cable! ¡Ochocientos! Guau, no sabía que un gallo costaba ese tanto ese precio. La blanca del blanco al fondo de la gallina. 300. ¿Precio? 350. ¿350? Sí. Lo ganado. Mmm, 350. ¡Cugis! ¡Wow! ¡En serio! ¿Qué vende, gallo? Gallina. ¿Gallina? No he encontrado nada, porque yo voy a llorar. ¡Bien! 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 ¿Sanga, salga o mal? Ya, te los dos, 40. ¡Bien! 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 Cuarenta soles, dos gallinas. Bueno, vamos a ver. ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Cuánta está esa gallinita? Quiere salirse, 25 Esa gallina roja de la esquina 40 soles Quiero poner huevo el blanco ¿Cuánto es? A 10 soles ¿Cuánto está pidiendo? ¿Qué vende? ¿22 o más? ¿22? ¿Esta negrita? ¿35? ¿35? ¿25? ¿20 soles? ¿20 soles me la quieren vender? ¡Ay pobre Firulá! ¿Cuánto pide ese cuy? 13 soles 13 soles Hay perritos en ojito Perritos ¡Ay qué pasos estos perritos! ¿Dónde está bien? En adopción Ah, en adopción Allá O sea, me lo puedo llevar Me lo puedo llevar El problema es que no tengo espacio para criar Porque ya compré un perro anteriormente Compré un perro así Que me dijeron en adopción pero yo lo compré y yo lo pagué Pero le di 5 soles Era un así, ¿cómo les puedo decir? Una raza simple O sea, una raza chusca nomás Y el perro ha crecido muy grande Compré un perro muy grande Y... Ya pues, me hace falta espacio De pequeño creció grande ¿Ecita cuánto está? ¡Sietecientos! ¡Sietecientos! ¡Wow! ¡Ecita! ¡Sietecientos! 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 ¿Qué pasa? ¿Diez soles? ¿Diez soles? ¿Ropitas a diez soles? ¿Ropitas a diez soles? ¿Qué? ¡Ya ven! ¿Como ustedes lo ven señores? Hay también este... Perritos para adaptar No solamente es para la venta ¡Ay chiquititos! ¡Muy chiquititos! ¡Cópro lo que me va a hacer! ¿Es chiquititos? ¡Ya está vendido! ¡Ya está vendido! ¡Ya está vendido los pequeñitos! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá hay aquí! ¡Ya vea! ¿Esto cuánto? ¡Sietecientos! ¡Seiscientos! ¡Está orinando el perro! ¿De cuánto está pidiendo? ¡Cince! ¡Cince soles! ¡Echa! ¡La verdad es que... ...agarrar perritos recién nacidos me da miedo! No lo sé, tiembla mi mano! ¡Jaja! ¡Perdón! ¡Disculpen! ¡Pero sí! ¡Tengo miedo de agarrar los perros pequeñitos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Lo de abajo cuánto está? ¡Dónde está! Lo de abajo? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¿Doscientos? ¿Esto? 700 ¿Cuánto está pidiendo? 600 ¿600? ¿Esto de acá? Cualquiera de los de arriba Cualquiera de arriba 600 ¿Este es pequeñito? Llévate 150 ¿Qué racito es eso? Son carros, nada son Para la casa Todo para la casa ¿Y esos de ahí? Sí, para el campo Ese machito está 150 Y el embra está 50 ¿Y esos barritos cómo están? ¿Despierten? ¿Están de sueño? ¿O están cansados? 150, llévatelo Yo creo que muy temprano No les han traído Vemos gatos Qué bonitos gatitos Hola gatito ¿Cómo estás? ¿Cuántos están los gatos? 5 soles cada gato Señores Yo me despido Perdón ¿Qué estoy diciendo? A ver Solamente hacemos una grabación De 30 minutos máximo Y ya se me está acabando el tiempo Y estoy haciendo Esta grabación continua Porque no hacemos la edición Pues ya se nos ha acabado